¿Por qué en los países nórdicos hay seguridad? Porque la seguridad, tú no puedes verla como gente aislado. El nivel de inseguridad es resultado de una inequidad social y que la gente va al mercado delictivo, se le puede llamar mercado delictivo. 26% se ha incrementado la valoración de que andamos inseguros. Entonces, el país no puede estar bien cuando el 26% dice que se ha incrementado el nivel de inseguridad. Y en todos los sectores, no nada más en los... Ah, no, porque la delincuencia tiene una característica, y póngale comillas, se ha democratizado. Es en Gualey, en Gualchopruta, en la mina, pero es en Naco y en Arroyodondo y en los Cacicajos. Entonces, es un fenómeno. Salen de esos sectores, Guido, y yo desde que veo un motor me espanto. No, pero el presidente admitió eso. Dijo que hay una reducción en el hurto, pero que sin lugar a dudas el tema delictivo está ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!